Música Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga, Barraja, Mora! ¡Para Carlos, Marrena! ¡Es uno, para Carlos! ¡Para Carlos, eres! ¡Para Carlos, eres! ¡Para Carlos, Marrena! ¡Venga! ¡Es uno, para Carlos! ¡Es uno, para Carlos! ¡Es uno, para Carlos! ¡Tipi, tapa, tipi, tapa! ¡Obrita! ¡Aupa, suelta ya! ¡Es uno! ¡Para Carlos, Marrena! ¡Venga, deputado! ¡Venga, deputado, rigora! ¡Ánimo Barraja, Aldo! ¡Es matu gara! ¡Atxatu da Barraja, Aldo! ¡Para Carlos! ¡Emen! ¡Gaudé! ¡Es uno, para Carlos! ¡Emen, gaude! ¡Es uno, para! ¡Es uno, para Carlos, eres! ¡Para Carlos, eres! ¡Para Carlos, eres! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Txala, va! ¡Txala, brava! ¡Txala, brava! ¡Txala, brava! ¡Agustia, entre... ¡Venga, Segui, Segui, Goya! ¡Aurrera! ¡Vado a la Corica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Vada a la Corica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Vada a la Corica! ¡Va a la Corica! ¡Va a la Corica! ¡Ve una San Vicente! ¡Vipitapa, vipitapa! ¡Viva! ¡Vipitapa, vipitapa! ¡Viva! 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 ¡Vamos a San Vicente! ¡Egunon! ¡Egunon! ¡Curemos el primer Coquidean! ¡Ven a cofendenza! ¡Inclar agarrega San Vicente! ¡O Pallosu! ¡Besabacona! ¡Besabacona! ¡Ica! 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 ¡Garacato! ¡Ven! ¡Venga! ¡Neguno! ¡Neguno en su ato! ¡Adanta! ¡Adanta el corrica! ¡Ica! ¡Ica! ¡Cantá, vaya que el balazo a correr! ¡Eh, ment, gaudes! ¡Eh, men, gaudes! ¡Escala, ven, a usted! ¡Eh, men, gaudes! ¡Eh, men, gaudes! ¡Escala, ven, a usted! ¡Animo y Rotu, ven, a vos! ¡Eh, bonón! ¡Ibarre, cato loco! ¡Eh, bonón! ¡Lecucal, naqueta! ¡Nipi tapa, dipi tapa, dipi tapa, dipi tapa! ¡Nipi tapa, dipi tapa, dipi tapa! ¡Nipi tapa, dipi tapa, dipi tapa! ¡Saloé! ¡Apa Barrecalo! ¡Ven a la aldea! ¡Apa! ¡Ven a la aldea! ¡Sonoé! ¡Chalo Verova! ¡Sedi, sedi! ¡Venga va! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Ica, Ica, Ica! ¡Guruzetan, ere! ¡Guruzetan, ere! ¡Animo, ánimo! ¡Venga va! ¡Guruzetan, ere! ¡Guruzetan, ere! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Sebi, sebi! ¡Lekuko alnaketa! ¡Guruzeta, percikuka! ¡Venga va! ¡Egunon gurutxeta! ¡Gorrikabalato! ¡UDUUJETA ELEAU! ¡Buruteta! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Anda para ahora! ¡Venga, ahora sube! ¡Órida! ¡Vala, toda! ¡Vala, toda! ¡Vale a la torre con Rika! ¡Venga, una hora! ¡Va, no hay otra! ¡Vala, toda! ¡Venga, va! ¡Yo také! ¡Que está la arena! ¡Yo také! ¡Yo také! ¡Vamos! ¡Yosake! ¡Es Errante Vía Heréz! ¡Es Artene! ¡Es Artene! ¡Es Artene! ¡Venga la! ¡Es Errante Vía Heréz! ¡Venga la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Guerros y camaros! ¡Ajwa a Errante Vía! ¡Ajwa a Errante Vía en Chausoa! ¡Sal CASca de Vela! ¡Ajwa a Errante Vía! ¡Yeguna a Errante Vía! ¡Yosake! ¡Es Yara Renate! ¡Yosake! ¡Yosake! ¡Es Yara Renate! ¡Yosake! ¡Yosake! ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!